Te invitamos a asistir a nuestra iglesia Fraternidad Cristiana Maranata todos los domingos en nuestros cuatro turnos 7 y 30, 9 y 15, 11 de la mañana y 12 y 45 de la tarde y recibirás una palabra que cambiará tu vida Estamos ubicados al oeste de la ciudad Carrera 6, esquina calle 13, la playa Santa Isabel, Barquisimeto Somos Fracrimar, Fraternidad Cristiana Maranata Tu familia ¡Gracias!